Como alternativa de ejercicios para que salgan de la rutina estamos haciendo zumba en las mañanas con uno Estoy con Eric, Eric ya hemos hecho zumba con salsa, merengue, también hicimos cumbia Creo que nos está faltando género urbano Género urbano, déjame pensar Ok, ya, listo ¿Vamos a hablar entonces de reggaetón? La mezcla divina, el día de hoy vamos a trabajar reggaetón Reggaetón es un género urbano que hace ya varios años ha venido calándose entre la comunidad latinoamericana Le ha ido muy bien y zumba tuvo claro que era uno de los ritmos que debía trabajar como base para poder diseñar todas sus rutinas Entonces en este caso basado en una canción bastante famosa de un cantante de reggaetón Hacemos rutinas que están trabajando el tren inferior, es decir, estamos trabajando los cuádriceps, estamos trabajando los isquiotibiales Estamos trabajando también la parte baja de la espalda, los lumbares, el abdomen Son rutinas que tratamos de que sean lo más completas posible En este momento estamos trabajando los brazos, es decir, cuando hacemos movimiento con los brazos arriba y vamos atrás No solo trabajamos el brazo sino también como músculo principal estamos trabajando el hombro Tenemos como ritmo en este momento reggaetón y además también debemos mantener muy bien la postura Nando, uno de los instructores de Studio Sound, nos puede mostrar en este momento también como La rutina de zumba de reggaetón es bastante fácil para que la practiquen todos en casa Yo quedé súper motivada con todas estas clases de zumba Ok, entonces las espero en Studio Sound y bueno, la idea es que sigan trabajando No solamente en bailar sino en hábitos de vida saludable Mira que lo más importante aquí en este tipo de disciplinas es tener claro que esto es para el bienestar Nada más Muy bien, para el bienestar, ¿cómo me estoy con la postura de reggaetón? La verdad ¿Tengo el flow? Tienes el flow, hambre y sueño es lo que usted tiene Nos vemos nuevamente con nuestro ejercicio aquí en los mañanas, por favor ¡Gracias! ¡Gracias!